La modificación a la ley de deuda pública que aprobó el Congreso del Estado, aliviará los problemas económicos que enfrenta Michoacán, afirmó el gobernador Leonel Godoy Rangel. Este caso va a servir para aliviar las presiones financieras que tienen para pagar los salarios y las prestaciones de fin de año de todos estos órganos autónomos, de los poderes, de la Universidad de Michoacán y de los 113 ayuntamientos. Sin embargo, reconoció que aún faltan recursos para restablecer las finanzas del Estado, aparte de los 1.854 millones que se autorizaron en el préstamo. Nos falta el dinero de los 2.000 y tantos pesos, que es el crédito de corto plazo que no se aprobó. Ese sí se está planteando la reestructuración. Resaltó el trabajo y decisión de los diputados del Congreso al tomar una decisión que ayudará al Estado. De entrada, esta decisión del Congreso alivia las finanzas de todos los que ejercemos alguna función de autoridad a nivel estatal o municipal. La modificación a la Ley de Deuda Pública se aprobó el jueves durante una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado. Para Coasar TV, Ramsés, Segundo.